¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Está el chavo acá. Miro el chavo. Ay, tengo un frío. ¿Qué haces, chavo? Eso, 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 eso. No es el chavo, boludo, es un tumbero del marginal. Tengo ganas de estar en mi barril. No, miro con un gorrito. Con una foto de Tarico. Tarico, terrible. Sí, sí, sí. Ah, el tema de los porteños es el frío, Marcelo, ¿no? Me tienen un poquito harto los porteños. Yo soy de Santa Fe y tengo frío. Bueno, no sé, la zona centro sensible. Muy pobre, muy pobre. Por favor, por favor. Gobernador Schiaretti, ¿le puede decir a los porteños subsidiados que no tengo? Quejoso. ¡Qué vergüenza! Quejosos y subsidiados. No saben lo que es estar en la alta cumbre, en Córdoba. Por favor, qué vergüenza. Tanto lío por siete grados, no pasa nada. Están todos, además, cagados con el culo en la mano porque no saben cuánto voy a pagar de gas. Están llorando ya. Ay, lo que voy a pagar de gas, por favor. Y lo que pagamos en Córdoba en los últimos veinte años. Bueno, bueno, bueno. No sé, no. No sean llorones. Pero digo, lo agarra un patagónico. Ahí, viste, los porteños se quejan porque hace seis grados ocho en este momento, Romy. Seis, ocho, pero cinco de sensación. Y hay mucha humedad, eso es lo que pasa. Porque vos te vas al sur, te vas a la provincia de Córdoba y no tenés humedad. Y acá la humedad... ¿Cómo se soluciona? Con una camperita, con ese gorrito del chavo que tenés. Yo vine en moto y dejé los deditos en la croce, ¿no? Me los subí en la croce, pero bueno. Son insoportables, Marcelo. Los deditos. ¿O no? Sí, muy quejoso, sí. Cuando hace calor, nos quejamos de lo contrario. Ay, claro. Claro, claro. Somos seres humanos, Marcelo. El asunto es quejarse. Claro, todo queja, todo queja. Mirá, ya recibo apoyos igual. ¿De quién? Carla acá dice, qué lindo, un minion. Sole González dice, hermoso ese look de frío. Sos el uno, Ari. No, te queda hermoso. Me lamento. Sos un minion. Es que te quedas muy lindo. Me lamento, gracias. Ese es mi público. ¿Me siento enorme, querido? Está muy bien, está muy bien. Viste, Marcelo, que reapareció el Indio Solari. Ah, bueno. Pidiendo la salida anticipada del presidente Milley. Qué tema. Tenemos. Fue como usted, perro, ¿no? Barbisky, la entrevista. ¿Por qué yo jamás he sido golpista? Yo no dije nada, no. ¿Qué vas a censurar al Indio Solari? Pero no opiné. ¿Cuál es el delito de opinión? Y estamos incitando al golpe, sí. Vos estás en un camino muy peligroso, Viale. Uf. Mirá que como apareció en una nota en Clarín. Uf. Vos ingresás demasiado olivos. Ah, mirá, mirá. Y se ve que te están diciendo... Me encarpetea. Luca, vos también. No, yo no tengo nada que ver con esto. No, vos también apareces. Yo no aparezco a ningún lado. Un beso a pasito, eh. Un beso a pasito, eh. Un beso a pasito. Se ve que te están diciendo que tenés que salir a pegar a los que se oponen al presiduende. ¿Al quién, perdón? Presiduende. Presiduende. Sí, así es. No sé si Maite tiene más información. Ah, mirá. No, no, no. Yo de esto no sé nada. Claro, a todos le tienen miedo a este Barbisky, ¿no? Sí. O mete carpetazo, ¿no? ¿De qué vive Maite Peñonioli en Miami? No. Ah, yo me va a tirar. Sí, yo lo sé. Yo lo sé de qué vive. Por favor, Marcelo, ampliá. Lo puedo revelar, sin duda. Sí. Vive de su trabajo. Ah, bueno, sí. El tema es de qué trabaja, Marcelo. O sea, ¿de qué trabajo? El tema es el trabajo blue que hay. ¿El trabajo blue? ¿Cuál es el trabajo blue? El trabajo de Maite. El trabajo de Maite va a ser, desde ahora, conmigo, Horacio, buen día. Buen día. De lunes a jueves. Opa. ¿Y los viernes? No, no sumamos a la semana de cuatro días. No, no sumamos a la semana de cuatro días de los británicos. Sí. Ah, mirá vos. Por lo que estuve viendo, su esposo, Martín Petrusca. ¿Cómo lo carpetea, no? Está organizando una especie de streaming allá en Miami. Ah, mirá qué bien. Ah, por eso. Tiene información, ¿eh? Como le gustan los dólares, ¿eh? ¿Cómo maneja, no? El fungible, Maite. Participaría el señor Longobardi. ¿También? Sí. El señor Coan también. ¿Del streaming? ¿Qué es? Sí, así es. Mirá vos. Qué barro. Que uno no sabe dónde está Coan ahora, está abriendo una cuenta en Belice. Ah, Belice, Osvaldo. Ah, Belice. ¿Qué manera de ensuciar que es? Perro. No pierde la costumbre, ¿eh? Ver, viste, ¿eh? Qué barro. Qué lavado de activos, por Dios. Quiero decir que Ginés González García me invitó a tomar algo ahora a Puerto Madero. Su amigo. Claro. Los vacunados VIP. Claro, claro, claro. Qué botón, ¿eh? Qué barba. Qué barba. Y el lindo Solari, ¿dónde lo dijo esto? Lo dijo en Nueva York, lo dijo en su mansión de Ituzahingó. No, no, en serio, para saber. Entiendo que hay un show, ¿no? No, no, fue una entrevista. ¿Una entrevista? Fue una entrevista con... El programa de Verbisky. Fue una entrevista con el cohete a la luna, con Verbisky. Claro, tenemos el audio, mira, escucha. Independientemente de que le vaya bien, hay un loco del presidente. Hay alguna cosa, no sé si es un loco, loco, o un loco que es mascarón de proa de algún interés, si él lo sabe, si no lo sabe. Yo nunca pensé que un tipo con una motosierra, hasta es simpatio, pero que ese tipo fuera de llegar al presidente, que pasara todos los filtros... Yo creo que sí lo sabe. Sí lo sabe, ¿no? Esa gente cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo en una plaza. Pero esto no puede terminar bien. No, no, no. No hay ninguna posibilidad de que lo haga bien. Yo también pienso lo mismo. A mí lo que me extraña es que hay gente que ha hecho el secundario nomás, crea que hay que darle más tiempo a este tipo. Porque no se necesita ser un bocho, un tipo que está especulando en las ligas mayores de la política. Simplemente un tipo que estudió el secundario. Es decir, cuando nos ve hablar y las cosas que dice, las cosas que dice el vocero. El vocero, a la mañana yo creo que van todos los cronistas a tomar un poco un trago abajo, a la que dice locuras. Mirá vos, qué barba. Este era Bervisky el otro. Eran Bervisky y el Indio Solari. Era como una competencia, ven quién era más golpista, ¿no? Víctor, ¿hubo esto lo dijo cerca suyo en Nueva York? No sé bien en qué parte lo dijo. No sé, no soy vigilante. Ah, ok, ok. No sé dónde lo dijo. No, creo que comparten departamento, ¿no? Pero bueno, es una opinión más. Una de las tantas que se suman al repudio hacia este modelo neoliberal. ¿Cuál es el problema? No, claro. ¿Cuál es el problema? ¿Eh? Por favor, encima me entero que escucha ópera en Olivos. Y no nos invita ni a Longobarde ni a mí, que somos los únicos especialistas en ópera a Olivos. Ah, están celosos. Qué vergüenza, total. Qué vergüenza. Escuchando ópera, me imagino, con De Pablo y de fondo, Los Ladridos, de Murra y Conan, Robert y Rodbas. Qué vergüenza. ¿Qué ópera le gusta a usted, Víctor? Qué vergüenza. A mí me gusta más la Melba que la ópera, pero... Ah, va. Es una gallinilla, mi boludo. El humor. Bueno, no, pasamos nosotros un fragmento de una ópera. Sí, escuché, escuché. De Puccini, ¿no? Sí, 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 de Puccini. Sí, la historia del señor Schicchi. Ah, mirá vos. Un simpático rufián que estafó a una familia de millonarios. ¿Quién? ¿Cómo quién? ¿Quién? Es Kiki. Es Kiki. Es Kiki. Ah, ok, ok. La historia de la ópera. Sí, yo no sé, no sabía. Es Kiki. Conté la historia. Se muere un señor llamado Donati, ¿no? Donati. Ajá. Un rico hacendado propietario de la Florencia del siglo XIII, ¿no? Ajá. Y entonces la familia encuentra el testamento del señor Guoso Donati. Ah, mirá. Y advierten con estupor que el señor Donati había dejado su fortuna a un... A un convento. A un convento de monjitas. Mirá. Y entonces los tipos se desesperan porque llegan sin un peso, ¿no? O sea, el señor Donati deshereda a su familia y le otorga en testamento, en herencia, toda su fortuna a un conjunto de monjitas. Mirá. Se está escuchando y se pone loco. Ok. Bueno, si es pariente de... No sabemos. Donati. ¿Qué es el nombre? Donati. Total que la familia Donati elucubra un plan para modificar el testamento. Y llama a tal efecto al señor Esquiqui, que fue condenado al infierno posteriormente después de su muerte, ¿no? Mirá. Y figura la historia real en la Divina Comedia del Dante. Qué lindo. ¿Usted a Jaime Bailey le gusta escuchar ópera? Qué belleza, Marcelo. Estoy extasiado. No, pero escucha el desenlace. Mirá lo que hace el tipo, ¿no? No termina. Estaba orgasmeando. Entonces la familia lo llama a este tipo y le dice, mirá, vamos a hacer una cosa. Sí. Hacete pasar por Donati aún vivo, acá en la cama, moribundo y agonizante. Llamamos a un escribano y vos le decís, haciéndote pasar por Donati, que vas a cambiar el testamento. Maravilloso. El tipo acepta el desafío y entonces lo sacan al pobre fallecido de la cama. Terrible. Lo meten a este Esquiqui, haciéndose pasar por Donati. Viene el escribano y le dice, señor escribano, yo soy Donati. No era, por supuesto. Voy a cambiar mi testamento. Y el escribano le dice, sí, como no, señor Donati, tomo nota. Por Dios. Le dejo toda mi fortuna, toda mi herencia, todos mis bienes. Sí, sí. Al señor Giannis, al señor Giannis Kiki. Ah. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. El tipo, el tipo se, haciéndose pasar por Donati, le deja su herencia, en vez de las monjitas o a la familia, al mismo Esquiqui. Se va al escribano y, fum, el tipo se arranca y se queda con la guita. Claro. Esta es la última ópera que, según la Crónica de la Nación, Emilei vio con sus invitados en el microcine de Olivos. No tengo ni idea. Sé que uno se quedó dormido, lo único que te puedo decir. ¿Quién se quedó dormido? No, no soy bucho. Notón. Es mucho más divertido, ¿no? Es el gato que me encanta. Ah, mirá. El periodista que no se bancó en la ópera. Hay uno, no lo voy a buchonear. ¿La deseó o se quedó dormido? Hay uno que se, no, se quedó dormido. Vive en Boston, ¿no? Y Boston, ¿no? No. No. Ah, no. No, no. No, no lo voy a buchonear. No, no lo voy a buchonear. Es igual esa información que tengo. Sí, por supuesto. ¿Querés que te cuente? La verdad que me gustaría, sí. Tipo 11 y pico lo cuento. Qué raro que Payito Pablo Blanco no lo publicó. Tanta data. Periodista grosso, ¿eh? ¿Groso? Pum. Me recontra, imagina. Ah, sí, mirá, mirá. Tuvo el mismo problema que Adorni en un momento, ¿no? Se quedó dormido. No te voy a decir. No te voy a decir. Terrible. Y porque, claro, es medio largo el tema este de la ópera. No, no, no es largo. Es una ópera cortísima. Es de las más cortas óperas que ha compuesto Puchito. ¿Pero corto cuánto, Marcelo? Claro, corto cuánto. Esta historia dura menos de una hora, creo. Ah, menos mal. Tanto hora querés escuchar. Pero ¿se habla en el medio o es como que hay que quedarse callado? No, hay que, se hace un silencio sepulcral. Ah, por el silencio. Sí, sí. Terrible. Me van a estar comentando cositas en el medio. Pero hay explosiones de autos, tiros en el camino, Marcelo. ¿Hay algo que sea atractivo para las audiencias? No, en esta ópera no. En otras hay amasijos, crímenes. Ah, yo me gusta más. Claro. Bueno. Ahora, por ejemplo, imagínate en el microcine. ¿Aguantaría Majul una hora escuchando? A ver, Luis. Pero, yo digo, se puede escuchar esta ópera, pero en el medio puede meter, qué sé yo. Una rumbera. No, no, una investigación cortita de Luis Gassudo. No, no, no. Le dijo a Marcelo que no, que se puede. No, no, hay que prestar atención. ¿Por qué razón estarían ustedes tan apurados? Claro. Qué sé yo, no sé. No, porque Marcelo... Minuto a minuto, te corres. El tiempo es fundamental, no se recupera, es el único bien que no se puede comprar. Claro. Una hora es un montón de tiempo. Un bole, aparte. Hay inundaciones en Brasil, en Concordia, chicos. ¿Y vos en qué usarías...? Yo acabo de estar del lado del presidente Milley. Ajá. Cosa que no ocurre generalmente, pero en este caso estoy... Me parece muy bien. ...fervorosamente en su favor. Me parece muy bien. ¿En qué usarías una hora, Lucas, en vez del lugar de conocer esta maravilla musical y artística? A ver, ¿con qué la reemplazarías? Con una de la Guerra de las Galaxias, una de las últimas. Star Wars. Star Wars, algo más divertido. No, totalmente. Batallas estelares. Yo también, yo también. Viajes a la velocidad de la luz, algo más picante. Pero se pueden hacer las dos cosas. Un día podés ver Janis Kiki, otro día podés ver La Bohemia, otro día podés ver Viaja a las Estrellas o podés ver una serie menor, qué sé yo. Todo es válido. Sí, sí, no, obviamente. Está muy caliente el té. No, porque la Colo me prestó un poquito de miel. Qué buena esa miel. ¿Esa miel es tuya? Es riquísima, sí, querés probar. De acá poner medio kilo de miel al té, Johnny. No, lo puso la Colo. Garganta. Buenísima. Una garganta de Bambi te va a caer con esto. No, pero divino, pasa todo. Rebendemos, eh. No, espectacular. Yo no lo puedo creer esto. ¿Qué se piensan? Que esto es... Es muy... Pero hace cinco... Es muy espesa. Es muy espesa, Romina, por Dios. Están Tarico y Johnny los dos poniéndole... Uy, mirá el chorro de miel. ...quilos de miel. Y una miel que no es... Que es una miel grumosa, hermosa. ¿A vos te gusta la miel, Marcelo? No, especialmente. No, especialmente. Ah, bueno. Me gusta que Marce toma más café. ¿De dónde sacaste esta miel? Esta miel, este... La conocí en una panadería que la compré en Palermo y contacté al revendedor. Mirá, es una miel de panadería. Tengo mi mielero, me lo trae a mi domicilio y le compro mucho miel. Una pregunta irrelevante. La mierda es que haces con un frasco de miel acá al aire. Y bueno, yo traigo mi... ¿Pero lo vas trayendo todo el día? No, porque tomé mate con miel. Ah, bueno. Eso sí, qué raro, ¿eh? Qué equipo, qué equipo, Marcelo. Porque no sé si saben, pero la miel es natural, obviamente, y tiene... Es como un antibiótico natural. Sí, claro. Te saca todo. Te saca todo. Aprovechás a decir esas cosas, Romy, porque no está el Dr. Sim para... Claro. La miel es un antibiótico fuerte. Es muy fuerte. No, pero... Se inventó la moxigal hace 40 años. Con miel y limón. Es natural. Miel y limón. Re contra va, ¿eh? Espantamos los... Para este frío... Ustedes son... Ahí está, ¿ves? ¿Qué pasó? Son ustedes dos, ¿ves? Son totalmente... Son dos binarios, ¿tendés? ¿A quién le hablas? A vos. A ustedes dos. ¿Y ahora por qué? Yo no tengo nada que... ¿Por qué te enojaste, Bará? Están, eh... Están, eh... Primero están ninguneando a la miel como un producto sano. Al contrario, te estoy diciendo que es espectacular la miel. Queremos indagar, Marcelo. Queremos saber por qué... Alguien de tu equipo tiene un frasco de miel sobre la mesa. ¿Qué sé yo? Buenísimo. Igual que vos tenés una moto, ¿qué sé yo? No, pero vos tenés que preguntar eso, Marcelo. ¿Vos tenés moto, Lucas? O sea, si viene alguien a laburar con un frasco de miel, Johnny encima se la come toda a la miel... Es fuerte, ¿no? Es raro lo que pasa al aire. Es fuerte la declaración. Tengo una moto. ¿Hay un periodista que cultiva miel? ¿Cómo que cultiva miel? ¿Quién? Ah, sí, es verdad. Ah, Gustavo, ¿vos cultivás? Cuando quieran. ¿Qué tenés? Cuando quieran, tengo un emprendimiento. Un panal. Me encanta Viro, escuchá. Pero disculpame, ¿vos que tenés abejas ahí? Sí. ¿Sí? No las tengo afuera, invierto acá en la Argentina. ¿Tenés? ¿Cómo se llama eso? Cuando quieran. Panales, no un panal. Un panal. La apicultura. Apicultura, sí. No te tenía apicultar. Pueden vender, Gato puede ir a la feria. Leer y comer, claro. Luna de miel. Gato, y se pone todo el... Cuando quieras presentamos en la feria Leer y Comer tu producto, no hay problema, Gato. Pará de facturar un poco. Gato con miel, puede ser. Gato, usted se pone todo el traje con el... Como si fuera el Eternau. No, tipo esgrima. Esgrima, exactamente. La red esa. Hay muchos videos ahora en las redes de esa gente que se mete ahí entre las abejas. Contento de estar igual acá, rodeado de zángano. ¿Pero por qué no se agrede así de esa manera? Nosotros le damos la bienvenida. ¿Tú no sientes que acribillar un panal de abejas es dañar la naturaleza? Es atacar a la naturaleza. Yo no las ataco. No, ¿y cómo saca la miel? No bueno, pero las hago producir. Primero las saca de su gasto. Hay otros que especulan con la plata. Yo hago que produzcan. No, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Me parece muy bien. Acá me preguntan por el periodo de Capolillo. Capolillo, sí, me imagino, me imagino. No, ahora te digo. Gracias, Jonathan. No. ¿No? A ver, hace la vuelta. Te respeto mucho, Johnny. No, no. Hubiera jurado, 100 a 0 hubiera apostado ahí. No, no, no. Pensaba lo mismo. No, no, no es el pelado. No es el pelado. Usted no hizo noni-noni, ¿no? No, no, no. No, yo hice pregunta de periodista. No, no, no. Pero si. En el río, en la ópera. Sí, sí. Bueno, lo respeto. A mí no me gusta la ópera, pero te respeto. Le dije, cabierto. Ah, cabierto. Todos sabemos el tema del respeto, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, saludamos al otro pelado, a Carlos Pani, siendo la 10 de la mañana con 12 minutos, con 5 grados de térmica en la ciudad de Buenos Aires. Es el día más frío del año, hasta ahora sí, ¿no? Sí, sí. Normal, Luis. Hasta ahora sí, eh. Es un día normal, chico. Son tan sensibles ustedes. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buongiorno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hay que cuidar hoy la pelada, ¿no? Sí, sí, sí. Lo fundamental. ¿Qué se pone un gorrito? Es eso. Es llevar algo porque es fundamental. ¿Como el de Tarico? Sí. Gorrita o por ahí un sombrero. ¿Por qué no? Tenemos que volver a la época de los sombreros. Como hace Jaime. Tiene que empezar a cambiar los sombreros usted. Eso hace 100 años, Carlos. Sí, bueno. Pero están de moda. O un gorrito piluso. Hay que proteger la calva. Pero grasa, ¿no? Bueno. Pero usted tiene que aparecer con una gorrita de esas que usan ahora. Estás muy pendiente de los comentarios, de los haters. Que usan los pibes la gorrita con la visera. Sí. Con el oso adelante que le pone todo el mundo. No, y ahora está de moda el patito. El patito. ¿Qué onda eso? Es una nueva moda ponerse un patito en la cabeza. No la tenía. Sí, sí, sí. ¿Un patito? Un patito, ¿no los viste? Un patito amarillo. Tienen que aparecer los tres con Pancho Olivera y con gozo. Sí. Con Daniel Milota. Con Milota, perdón. Sí. Bueno. Claro que sí. Gracias a Alejandra Comezaña, que nos manda saludos. Natalia Reschini. Antonio Jerez, también de Córdoba. Un beso para Karina. Para Javier, desde Uruguay. Para Walter. Para Gonzalo Simón, que nos escucha. Para Carla, desde el sur. Sole González, también. Adrián Lerer. Eduardo Saraki, que dice, hola Carlos, me pareció bueno para arrancar el lunes. Te lo mando. Un jefe de la mafia descubre que su contador había robado 10 millones de dólares. El contador era sordomudo, contratado para no poder oír ni hablar en caso de su eventual detención y proceso y no podría ser testigo. El jefe, al enterarse del robo de los 10 millones, llegó al señor, ¿no? Para agarrarlo. Llevó consigo al abogado, que conocía el lenguaje de señas. Entonces le empieza a preguntar, ¿dónde están los 10 palos que le afanó acá el jefe? Usando el lenguaje de las señas, le hizo la pregunta y el contador respondió con señas. No sé de qué están hablando. Dice el jefe que no sabe de qué hablamos. El jefe sacó una pistola calibre 45, apuntó a la cabeza del contador, gritando, a ver ahora, pregúntale de nuevo. Bueno, el jefe te va a matar, le dice con señas, si no cantás, ¿dónde está el dinero? No, por Dios. El contador se achica y responde con señas. Ok, ustedes ganan. El dinero está en... Es una valija marrón de cuero en el jardín de la casa de mi primo Enzo, número 400, calle 26, bloque 6, barrio Santa María del Pinamar. El jefe pregunta, ¿y qué te dijo? El abogado respondió, dice que no tiene miedo de morir y que a usted le faltan huevos para apretar el gatillo. Y como dice el dicho popular, hay cuatro cosas de las que no te puedes salvar. Los impuestos, la muerte, que te miente un contador y que te caiga un abogado.